¿Qué tal amigos de Cycle Entertainment? Aquí estamos en esta presentación que es el año que va a ser próximamente a partir del 30 de agosto. A partir del 30 de agosto les voy a recuperar ya muchas veces más tarde. Les espero que lleguemos a un jueves, un minuto, un metro y algo. A partir del 30 de agosto no se le pierda porque va a estar muy bien. Yo hablaría mucho que soy el guián de la historia del imperio. ¡Saludos!